¿Qué le ocurre? ¿Se golpeó la cabeza? Sí, puedo verlo, le golpearon la cabeza, pero en este pueblo todos son muy buenos, somos como una gran familia. Entonces creo que debería llamar al doctor para hacerle un examen, probablemente sea un examen neurológico. Yo soy la enfermera Lillian, ¿y usted? Sí, me habían hablado de usted, es el detective. Bien, entonces daré aviso al doctor. Dame un segundo. El doctor lo tendrá enseguida, pero mientras tanto yo haré su curación. Tengo todo lo necesario aquí, así que solo póngase cómodo. Yo voy a curar esa horrible herida que tiene ahí, le pondré unos parches y lo voy a monitorear por si acaso. Bien. Por cierto, si necesitas hacerme preguntas, estoy dispuesta. Yo soy un libro abierto. Primero solo voy a revisar si tiene las venas inflamadas de la zona. Quédese muy quieto. Bien. Nada de que preocuparse al parecer. Le pegaron con qué? Con una llave. ¿Estás seguro? ¿Y si estaba un poco borrachito? Podría haber sido, ¿no? No salió del bar de Rubens. Es un travisín. Solo voy a revisar, no se preocupe. Puede mirarme fijamente a mis ojos. Revisaré su pupila. También necesita una luz. Solo una comprobación rápida, el doctor hará el examen más complejo, ya que yo solo soy una enfermera. Ahora, mira hacia acá. Qué lindos ojos. Es usted soltero, por casualidad? Lo supuse. Alguien tan guapo como usted. Debe ser soltero. Bien. Ahora... Debo limpiar la herida. Esto...podría doler un poquitín. Pero no se preocupe, yo estoy aquí para usted. Limpiaré su herida. Y luego... Comenzaré... Con la curación. Sí, sí. Soy la mejor del pueblo. Claro que conocí a Clara. Claro. Claro. Ella era una de mis mejores amigas. Así que... Me dolió bastante. Lo del accidente. Fue tan horroroso. Sabe? Aunque estoy acostumbrada a ver sangre... Fue horrible. Fue horrible. Yo no estaba presente cuando trajeron a Clarita aquí. Solo estaba... Mi querido doctor. Es tan guapo. Tan admirable. Tan decidido. Tan fuerte. Siéntame, voy a sonrojar. Esa herida necesita mucha limpieza. Quédese quieto. Eso es. Más toquecitos. Voy a desinfectar toda el área. Por acá, por acá también. Un poco más intenso. Un poco más intenso. El doctor. El que estaba de turno acá. Solito. Yo no pude ver el cuerpo de Clarita. No lo vi. Estaba en mi casa. Por supuesto, yo no tengo nada que ver en lo que ocurrió. Fue un accidente, no? Que por qué lo está investigando, si? Mi querido doctor dijo que... Fue un accidente. De seguro. Sí, sí, ya veo. Bien. Tenga confianza. El doctor es experto. Ya lo va a conocer. Y se despejarán todas sus dudas. Ahora, un poquito, poquito, poquito de este líquido para ayudarlo a desinfectar y cerrar ese cronuridoto que tiene ahí. Y lo vengamos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito... No arde, verdad? Es usted muy valiente. Supongo que está acostumbrada ya que es un detective...un detective tan fuerte. Listo. Bien, mientras esperamos que se absorba un poco el líquido que le puse, va a abrir su boquita. Muy bien, cierre la boca. Esto solamente es un procedimiento de rutina. Vamos a ver qué tal está la temperatura...corporal. Está un poquito alto. Le voy a dar paracetanol mientras tanto. Le parece bien? Bien. Tome aquí...una pastillita. Muy bien. Le traeré agua en su vida. No la necesita. No la necesita. Este también rueda. Entonces... Continuemos. Voy a ponerle unos parches. Luego, una gasita. Y vamos a vendar también su cabeza. Su cabecita. Le tiene todas esas ideas loquitas, loquitas. Déjeme poner esto aquí. Parchecito. 1, 2, listo. 1, 2, listo. Pongamos ahora el otro. Listo. No necesita puntos. No, no, no. Todo va a estar bien. Déjeme limpiar los alrededores. Antes de poner la venta y la gasita. ¿Cómo voy a abrir esto? ¿Una llastita? No... Cómo voy a abrir esto? Está bastante apretado. ¿Puedo abrirlo por mí? Aquí tiene. Muchas gracias. A ver... Apagamos la vasita. Y la voy a firmar con esto. Hasta conejitos. Pongamos la primera aquí en su cabeza, en la herida que tiene. No es muy profunda, no se preocupe. Si le puedo hablar más de Clara. Es que me pongo muy triste cuando hablo de ella. Era tan buena persona. Una gran periodista. Nos fuimos casi al mismo tiempo de...el pueblo. Fuimos a estudiar al extranjero, ¿sabe? Fue una odisea salir de aquí. Pero...valió la pena. Ahora...puedo estar cerca de mi queridísimo doctor. Bueno, sí conozco a Chloe. Ella es... Muy...linda. ¿Verdad? Sí, sí. Podría decirse que éramos amigas en algún momento, pero... Ya no. Déjenme cortar esto. ¿Cómo me voy a cortar? Tendrá que ser con la mano. No tengo tijeras aquí. Déjenme ver. Listo. Como nuevo. ¿Qué habrá sido de mi tijera? Ah, usted es un ded del pibe. Si la ve, por favor. Déjenme saber. Ahora sí, vendemos su...cabecita. Ahora sí, vendemos su...cabecita. Por aquí. Voy a dar varias vueltas. A esto. No se preocupe si no ve nada. Pronto... Arreglaré la venda. ¿Le duele? Ya veo. Si usted es muy valiente. Aquí llega gente que... berrea como niños. No tienen cosas tan graves. Listo. Listo. Déjenme arreglar aquí. Listo. No se siente bien ayudar a los demás. Por cierto, me quedaré con usted hasta que venga. Mi querido doctor, no quiero que le pase nada y debo monitorearlo también. Muy bien. Sí, sí. Voy a revisar una vez más sus ojos. Solo para estar seguros. Mírenme. Se ve normal. Mire hacia abajo. Eso es. Y hacia arriba. Al lado. Y al otro. Qué lindo es usted, qué bien se porta. Entonces, el doctor hará el examen neurológico ahora. Me veo bien, ¿verdad? Siempre me veo bien. Esperemos. Adiós. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches.